¿Qué es el Mundo? ¿Qué es el Mundo? ¿Qué es el Mundo? ¿Qué es el Mundo? Básicamente, todo el RUN es subir escaleras. A eso nos dedicamos, es subir escaleras en donde uno se encuentre. ¿Qué es el Mundo? ¿Qué es el Mundo? ¿Qué es el Mundo? El Mundo ya tiene 40 años. La primera competencia fue en el Empire State. En el 2016, en el 2015, empezamos con una carrera en Torre Latino, que ya fue certificada a nivel internacional. Podemos decir que estamos 3 años ya haciendo Togo Running en México. La primera parte de Togo Running es no me rindo y lo puedo lograr. Psicológicamente digamos, pero ya beneficios a la salud, pues viene que subir escaleras diario te ayuda a activarte, te ayuda a reducir la obesidad y pues hay mucha fortaleza en lo que son los músculos de piernas y la respiración la manejamos ya muy fuerte, digamos, en cuestión de máximos grados de subir escaleras, pues ya la respiración se vuelve un factor importante que podemos dominar. Aproximadamente ahorita tenemos 200, digamos, inscritos, pero hay ya ahorita en competencias hasta 500 corredores que suben Torre Latino o próximamente en World Trade Center subirán 600. Entonces, al final están creciendo, creciendo el número de aficionados y de deportistas que empiezan a subir escaleras en edificios. No hay ningún límite de edad. La competencia, en este caso, cuando hemos entrenado, pues venimos en promedio entre 20 y 50 años. Los invitamos a que participen y a que conozcan el deporte y ya después de conocerlo dirán me gustó, no me gustó, pero primero hay que conocerlo para decir, no me rindo. Música 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 Música